Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Y estamos llegando a el chamal viejo, en donde vamos a tener la fiesta, la celebración de la señora Zeperina por sus 77 añotes. Entonces toda la familia seguramente ya está muy contenta de estar reunida con ella para celebrarle sus añotes de vida y pues nosotros también ya vamos para allá, ya vamos emocionadas, ya casi estamos llegando. Nosotros acabamos de pasar chamal nuevo, ya nos faltan unos poquitos metros para llegar al chamal viejo y vamos a ver qué tal, cómo se pone la fiesta, la pachanga el día de hoy. Así que, pues vamos a ver amigos. Ya estamos aquí otra vez. Amigos de espuelas y caballos, hombre, nada más les di un break, nada más para que fueran ahí por algo a la cocina y regresaran, porque miren nada más los vamos a volver a regresar a la cocina con esto que tienen por acá, las comadres acá que ya están listas. Primero no es fiesta si no se brinda, ¿verdad? Y por eso la caguamita, sí. Ese no debe de faltar. Ajá, salud por doña Zeperina. Salud por doña Zeperina. Un aplauso muy bien para doña Zeperina. Y ahora sí, vamos a ver qué vamos a comer aquí con doña Zeperina. A ver, ¿qué iremos a comer? Es lo tradicional de aquí. ¡Tarán! Muy bien. Un asadito. Asadito, perfecto. Que no falte el asado. Es lo tradicional de aquí a Ocampo, Tamaulipas, ¿verdad? Y por acá tenemos arroz. Arroz. Fideo. Muy bien. Chicas, ¿ustedes se pusieron a prepararlo? Sí. Claro que sí. Ya ven. Ellas desde la mañana ya bien listas y bien guapas, bien puestas ellas. Ya nos quedó tiempecito para echarnos tantito tisnes. Oigan. ¿Ven a tomar un? Claro. Echamos tantito tisnes en el millón. Y picadillo por acá. Picadillo. Muy bien. Entonces picadillo, asado, arroz, sopitas. Ajá, perfecto. Y la salsa, a ver, la salsa. Esa sí no puede faltar. No es un buen mexicano aquí, sino que tenemos la salsa. Exacto, muy bien. Perfecto, salsa verde. Acá ya estamos disfrutando y gozando. Por acá al fondo vemos acá a Rosalinda, una de las hijas de la señora Seferina. Y pues bueno, a ver las bebidas. Refrescos, fanta acá, squeeze de piña. Ajá, nos falta lo mega guapo. Ah, todavía falta. Pero yo vi que por allá ya estaban brindando, ¿no? Ah, sí, allá atrás. A ver, vamos a entrevistas. Chicas, ahorita nos vemos. Ahí están las chicas bien guapas por acá. Más hijos de la señora Seferina por acá. Saludotes, perfectos. Y vamos acá a ver. Se sigue llegando la gente, siguen llegando los familiares. Acá el tema es de girasoles y vemos bien bonito arreglado todos cómo tienen sus girasoles, el pastel, las aguas. Este de acá son aguas, ¿verdad? Agua natural. Sí, agua natural. A ver. ¿De dónde es agua? No. No. ¿El otro? Ah, ok. Agua natural. Por acá tenemos ya a la señora Seferina, varios hermanos con ella. Y bueno, por acá sigue llegando más gente. Y acá vamos a ver. Son hermanos. Son más hijos. ¿Es su esposo? Mi hermano no es. Ah, su esposo. Saluden a la cámara, saluden por acá. Eso es todo, muy bien. Están saliendo, están saliendo en vivo hasta Houston, Texas y todos los están viendo. Así que saludotes para acá, mándenle saludos porque sus hermanos los están viendo. Eso es todo, muy bien. Saludotes para acá, mándenle saludos porque sus hermanos los están viendo en vivo hasta Houston. Para Domingo, para Benito, para Luis. La señora Seferina está aquí como angelito diciéndole por el hombro de que si le hace falta uno más. ¿Cuántos hijos tiene doña Seferina? ¿Cuántos son? Nueve hijos. Siete hombres. Siete hombres y dos mujeres. Ok. ¿Y las mujeres están aquí? Sí. ¿Rosalinda? No más hijos. Acá está Rosalinda, pero nos falta Zoraida, ¿verdad? Sí. ¿Ella está en McAllen? ¿Tengo entendido? Sí. Bueno, un saludote a Zoraida que anda por allá porque seguramente la está viendo. Entonces, te mando un saludote tu mami Zoraida y también para Rómulo. Rómulo y todos mis nietos. ¿Rómulo y quién más? Todos mis nietos y mi nuera. Ah, ¿y los nietos? Sí, sus nietos. Ajá. ¿Y bisnietos también? Y tataranietos. Y tataranietos. Es que barro, ¿verdad? Doña Seferina, que barba. Qué bonito. Yo soy abuela, bisabuela y bisabuela. Ah, pues, vámonos. ¿Y a los 77 años bien joven? Bien joven. Sí. 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 Ah, mire. No, sí. Está chiquita. Hombre, usted aprovechó la juventud, entonces. Qué bueno. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está su mami para que la saluden, para que la vean, que está sana y salva. ¿Y su hermano? ¿Cómo se llama su hermano? Juan López Hernández. Juan López Hernández. Está aquí acompañándola a la señora Zoraida. ¿Falta uno? No, pero más está por hermano. Ah, nada más tiene un hermano. Ah, ok, perfecto. Muy bien, qué bueno. Muy bien. Y aquí vemos también a Rosalinda, que se acerca por ahí. Y bueno, más familiares. A ver, miren acá. Les enseñé el pastel. Por acá le trajeron otro pastelito, ¿eh? Sí. Sí. A ver, bueno, a ver. Sí. 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 Es que él va a mandar saludos a mí. No, dijo que mandara saludos. A ver, mándale saludos. ¿Hasta dónde quiere mandar saludos? Hasta Houston, Texas. Hasta Houston, Texas. Muy bien. A mi hija, Olga Lidia López. Ok. A mi yerno, a mi nieto. Ajá. Matamoros. Hasta Matamoros también. A Matamoros también. Perfecto. Amiga, Almadelia. Almadelia, hoy por allá. Muy bien. Te está saludando tu papá. Así es. ¿Quién más nos falta? Y a mi esposa, Leticia. Ah, ya es doña Lenny. Está muy cariñoso. Ah, perfecto. ¿Ustedes hayan escuchado? ¿Puede que se venga aquí? Ah, claro, claro, claro. Pero, pues, bueno, a veces con que unos vengan ya es presencia de los demás, ¿no? Es como si estuviera el cariño y el amor de toda la familia aquí reunido. Y, bueno, aunque seamos poquitos, pero, pues, buenos y todos con el cariño, ¿verdad? Todos aquí con Ceperina. Bueno, muy bien. Pues ya lo escucharon. Palabras de Ceperina y de su hermano Juan López. Que mandaron saludos. Muchas gracias. Que mandaron saludos para todos los hijos. Y la esposa de Don Juan, que no pudieron venir. Pero, pues, bueno, aquí por eso estamos haciendo los en vivos, para que estén al pendiente y no se estén perdiendo nada de la fiesta. Chicos, antes de que pongan la música, ¿quiénes son ustedes? Callitos del Bernal. ¿Cómo? Trio Gallitos del Bernal. ¿Trio Gallitos del Bernal? Ah, bueno, ¿y de dónde nos visitan? ¿Desde González? ¿Desde González? Ah, bueno, de González, Tamaulipas. Aquí anda el trío Gallitos, ¿verdad? Ajá. Bueno, bien. Perfecto, chicos, ¿a qué hora los vamos a estar escuchando? ¿Ya? Ya. Ya, muy bien, perfecto. ¿Tú qué instrumento tocas? La jarana, la jarana huasteca. Ok, a ver, para los que no sabíamos, la jarana huasteca, aquí a cargo de mi amigo, ¿cómo se llama? Bernardo Ramírez. Bernardo Ramírez. ¿Y tú, compadre? El violín. ¿El violín? Mauricio Márquez. Mauricio Márquez, muy bien. Sí, nos falta uno para que sea trío. Por ahí anda alistándose. ¿Cómo te llamas, amigo? Hugo Bernardo. Hugo Bernardo. ¿Tú qué instrumento tocas? La Quinta Guapanguera. La Quinta Guapanguera. Bueno, los chicos aquí se siguen alistando, ya listas, estamos todos aquí en la fiesta para escucharlos. Y bueno, chicos, pues mucho gusto y ánimo. Y aquí seguimos grabándoles, acá por acá van a poner una lonita, y acá empieza a llegar más gente, se empiezan a juntar todos. Y bueno, yo les voy a seguir transmitiendo en vivo y a todo color, para que no se pierdan nada de esta fiesta en vivo. Y bueno, vamos a ver por acá a quién más tenemos. Gente de la familia, gente bonita. Hola, buenas tardes, ¿sus nombres? Clara Araceli Guzmán de Arlandes, para servirle. Órale, muchísimo gusto, Clara. ¿Y acá? Araceli Sosa Guzmán, para servirle. Araceli. Jonathan del Ángel Sosa Guzmán, para servirle. Ok, perfecto. ¿Y ustedes qué son de Doña Seferina? Él es su nieto. Su nieto, uno de los tantos nietos. Qué bueno. ¿Y ustedes? Venimos pues a festejar su cumpleaños. ¿A su cumpleaños? Sí. ¿Le quieren dar unas bonitas palabras? Pues nada más felicitarla, ¿verdad? Y nos da mucho gusto conocerla, porque apenas hasta hoy tenemos el gusto de verla. ¿A poco? Y que conociera a su nieto. Ah, miren, pues qué bonito. Sí, miren, ya ven. En las fiestas, aparte de celebrar, también la familia se reúne. Bueno, aquí tenemos un gran ejemplo. Sí, así es. De que aunque no se conocían, miren, ya estamos celebrando también. Y nos da gusto pertenecer, que mi nieto pertenezca a esta familia. Qué padre, ¿no? Pues bueno, pues muchísimo gusto. Al ratito las vamos a ver bailar, ¿ok? Bueno, hasta luego. Bye, bye. Bueno, vamos a ver acá quienes más tenemos por acá. Acá vemos a doña Rosalinda, que ella sigue ahí con los vasos arreglando todo. A ver, por acá tenemos a la prima. Ya les puso el dedo Rosalinda, ¿eh? Dijo que no se me vayan a ir ellas. A ver, chicas, ¿cuáles son sus nombres? Yo soy Loren López Hernández. Ok. Loren López. Prima hermana de Zeferina. Prima hermana de Zeferina. Sí. Ok, y por acá tenemos... Soy Rosalinda López Hernández, prima hermana. Prima hermana. Desde la cumbrañera. Soy prima Zeferina, hace 77 años. Esto. La pasé muy feliz y muy contenta. Claro. En compañía de toda su familia. No, muchísimas gracias. Y su amor es a Maulí para la visitar. Ah, pues su... Desde por allá también se vinieron. ¿Qué tal el viaje? Cansadito. Pero bueno, gracias a Dios aquí están. Y bien guapas ya, bien listas. Bueno, estamos aquí para desearle un poco un feliz conmigo, ¿verdad? ¿La suantera? Ajá. Confiando mucho. ¿Y la bendiga? Claro que sí. Estamos con ella. Sí, muy bien. Ya escuchaste, doña Zeferina aquí. Se están mandando muchísimos saludos tus primas, ¿verdad? Primas hermanas. Sí, primas hermanas. Que andan por acá. Y por acá tenemos a... Su hermana. Su hermana. Vámonos, ya seguimos conociendo a la familia. A ver, pues, ¿y su nombre es? Yolanda López Hernández. Yolanda López Hernández. ¿Usted es más chiquita que Zeferina? Sí, soy de las pequeñas. De las pequeñas. ¿Cuántos son? ¿Unde? ¿Cuántos hermanos son? Fue 12. ¿12? Híjole, yo decía que doña Zeferina había tenido muchos hijos porque tenía nueve y no, ¿son 12 de ustedes? Sí, fueron 12. ¿Fueron 12? Ah, miren. Y hombres, varones y mujeres. ¿De todo? Sí, sí. Un hermano es el que queda ahorita. Ah, sí. Muy bien. Qué bueno, pues, qué gusto verla por acá que también está celebrando a doña Zeferina. ¿Y es su esposo? Sí, es mi esposo. Ok, mucho gusto. Cuñado de la señora Zeferina es nuestro cuñado. Pues, sí. De los grandes cuñados, de los únicos cuñados que tiene. Ah, pues, el cuñado consentido. Es el cuñado consentido. Sí, sí, sí. Si nada más le faltaba algo. De las cuñadas, ¿qué más quiero? Obvio, obvio. El cuñado Zeferina. Hay que hacer barbelitos de vez en cuando. Sí, ¿verdad? ¡El pastel! ¿Ya quiere algo el cuñado? Sí, sí, sí. ¿Quiere pastel? Ah, es dulcero. Ah, lo que venemos, venemos. Sí, ¿verdad? Y por acá, ¿quién tenemos? Yo me llamo Teresa Salas. Teresa Salas. Es prima de la ciudad. Es prima también. Ah, qué bueno. No, pues, sí que tenemos muchísima familia el día de hoy. Estamos aquí acompañando a doña Zeferina. Sí, ya venemos de la frontera. ¿De la frontera? ¿También viene de Tamaulipas? Sí, de Matamor. De Matamor. Porque ella es de Matamoros y yo de Reynosa. Y usted de Reynosa. ¡Vámonos! Bueno, somos nativos de Antiguo Morelos, ¿verdad? Ah, ¿ok? Somos nativos de Antiguo Morelos. Sí, pero me la llevé para Matamoros. Ah, la robó. Sí. ¿Quién sabe que la había casado? Sí, me la saco y me la llevo para allá. ¡Vámonos! Ah, ¿y qué opinó doña Zeferina? Bueno, se enojó, pero Pino está contenta. Ah, sí, para llegar a ser el preferido. Tener un puñedazo de estos, ¿no? Sí, anda, bueno. ¡Vámonos, Zeferina! No, pues acá el galanazo creo que nos cuidó a todas las chicas. Entonces, en el viaje, ¿vinieron todos juntas? No, por separado. Ah, bueno, no, que aventadas ustedes también al venirse hasta por acá. Sí, sí. Veniendo a darle la vuelta a la prima. Está bien, muy bien. Pues, bueno, nos vamos a ver en un ratito más. Ojalá, las quiero ver bailar, comer y disfrutar. Porque a eso venimos, ¿no? A celebrar a doña Zeferina. Ahorita le buscamos uno, no se preocupe. Sobra bailadores. Sí, sí, van a sobrar bailadores. Pues, bueno, muchísimo gusto, chicas. Y, pues, ahí seguimos viéndonos. Con permiso. Y, bueno, así se disfruta aquí con doña Zeferina. Por acá creo que tenemos a un chico. También eres, ¿eres qué? ¿Nieto? Nieto. ¿Nieto? ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar, ¿eres hijo de Rosalina? No, soy hijo de Ricardo. ¿De Ricardo? Ah, ok. ¿Y tienes más hermanos? Sí. ¿Y dónde andan? Ahorita van a venir. Ah, bueno, todavía falta que lleguen más. Ah, bueno. No, está bien. Pues, ¿le quieres mandar un saludote a alguien? Sí, no sé si me está viendo mi hermana Aida. Se quedó en Reynosa. No puedo venir. Ah, ok. Oye, Aida, pues, saludotes desde tu hermano. Aquí anda acá en Chambal Viejo. Hasta allá, Reynosa, ¿viste? Hasta Reynosa, que andas tú por allá. Pues, un saludote. Vale, y al ratito te volvemos a grabar para que te vea otra vez. Bueno. Sí, nada de qué. Sí, pues, bueno. Ya que el frío ya trae puesto todo el instrumento. Y ahora sí ya nada más es paso a que ellos digan 1, 2, 3 y vámonos. Arrancamos con la fiesta. Y mientras, pues, bueno, les voy a dar otro rececito. Y más al ratito les vuelvo a contar quiénes más llegaron, qué más familia sigue llegando aquí. Pues, bueno, el bailable, el bailongo, es el que no se lo pueden perder. Y al ratito les voy a estar grabando video en vivo y a todo color. Y, pues, bueno, Juan Rogelio, esto es lo que se vive aquí en Chamal Viejo, Ocampo, Tamaulipas. Vámonos, felicidades a la señora Seferina con sus 77 añotas y arrore porque nos alcanza. Y con todos los hermanos, mejoridos nos saldremos. ¡Gracias! 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 Aquí vemos el baile que tiene Doña Seferina con todos sus, con su hermana, con sus hijos, con los esposos de los hijos, aquí está toda la familia bien bonitos reunidos. Y, pues, todos les andan mandando saludos para allá, todos los que no pudieron venir que andan por Matamoros, Reynosa, McCallum, Houston. todos aquellos que se andan perdiendo aquí presencialmente la pachanga pero pues ni tanto porque aquí en vivo es como estar presentes, ¿verdad? aquí en el cumpleaños de Doña Seferina bueno, aquí vemos cómo están en la foto del recuerdo y muy bien, de hecho iba a ser la primera la foto y después se agarró el bailable aquí así que así se vive aquí disfrutando de este festejo de Doña Seferina y vemos que ya cada vez hay más personas, más familiares, más amistades siguen llegando acá por allá vemos ahí cómo tienen las hieleras que también ya están llegando más recursos para poder festejar aquí a Doña Seferina y bueno, tenemos acá los chicos del trío de Gañitos del Bernal presentes de González, Tamaulipas y por allá vemos que sigue llegando más gente y pues bueno, ahorita que se vuelve a echar otra zapateada acá Doña Seferina pues ya les vuelvo a poner otro videito así que mientras Juan Rogelio, hasta aquí mi revorte y pues arre porque nos alcanzan y les vemos en la mañana con mucho cariño Gallitos del Bernal para todos ustedes que linda está la mañana Saluden acá chicas, digan adiós, soy yo y esto es todo eso es todo, muy bien los regalo una sonrisa y un saludote eso es todo niños, digan adiós a la cámara eso, muy bien, qué guapo hola, 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 buenas tardes, saludos ay, es verdad, a ver no veía que también es parte del recuerdo oiga, a ver eso es todo muchas gracias chicas chicas, saluden por acá digan adiós a la cámara eso es todo por acá manden un saludote por acá eso es todo digan adiós, señora muy bien quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro digan adiós eso es todo muy bien a ver, por acá me hace falta esta familia digan hola y adiós eso es todo muy bien a ver acá las chicas guapas que no nos pasen acá el caballero muy bien eso es todo ese día voy a adornar sí, úselo, úselo hoy por ser este cumpleaños y se llama en tu día con mucho cariño para la festejada y fuerte el aplauso que se escuchan digan adiós que es todo muy bien celebremos con gusto señores este día de placer tan dichoso que en su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe su mente le pondremos un laurel en la frente con el oro y las conchas del mar las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto Dios bendiga ese día aventuroso y bendiga la prenda que adoro hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que el fin ya pasó celebremos este día tan dichoso tus amigos los parientes y yo fuerte el aplauso que se escuche bonito el aplauso para la festejada ahora que mi voz y a ver si al verso le atina en la plaza improvisada que viva doña seferina porque ya es la festejada que la fiesta que el fin qu inconsciente que la fiesta lo que me dijo es la fiesta y que la fiesta que el fin Este verso lo corrijo, este verso lo corrijo Hoy que el gallito interpreto, hoy que el gallito interpreto Hoy que el gallito interpreto, este verso lo corrijo Este verso lo corrijo, hoy que el gallito interpreto Y probando bien me pijo, voy cantando lo correcto Y le canto aquí a sus hijos y para todos sus nietos ¡Suscríbete al canal! Este verso lo regulo, este verso lo regulo Con mi mente probadora, con mi mente probadora Con mi mente probadora, este verso lo regulo Este verso lo regulo, con mi mente probadora Y mi canto no haga nulo, en el convivio de ahora Les voy a mandar al culo, pa' las cuatro bailadoras Con mi mente probadora, este verso lo regulo 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 Me enamoré, qué bonita, es adueñado de mí solo con su sonrisa Y me tienes pensando solo en tu carita, me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita Y no la miren a ella porque está bonita, me parece que me enamoré Bonita, es adueñado de mí solo con su sonrisa Y me tienes pensando solo en tu carita, me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Ay, quedó bonita para todos ustedes, gracias por los aplausos, continuamos Mi guitarra de una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar, mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Ay, quedé este bonito tema, por ahí de los temas románticos Playa sola, continuamos con más melodías Gallitos del Bernal María, yo te vi bailando, bailando con la fuerza abierta María, yo te vi bailando, bailando con la fuerza abierta Pero María, qué dirán la gente, qué dirán Si te ven bailando, qué dirán Qué dirán la gente, qué dirán Si te ven bailando, qué dirán Vamos a ver señores, vamos a ver Quiero poner rato, cantar a ver Zumba, zumba, zúmbale Toca el melincito que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca el melincito que yo cantaré María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a hablarte María, mueve la cintura María, cuando estás bailando Tu pelo sin querer perfuma María, cuando estás bailando Pero María ¿Qué dirán la gente, qué dirán Si te ven bailando, qué dirán Qué dirán la gente, qué dirán Si te ven bailando, qué dirán Vamos a ver señores, vamos a ver Quiero poner rato, cantar a ver Zumba, zumba, zúmbale Toca el melincito que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca el melincito que yo cantaré María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a hablarte María, mueve la cintura María, cuando estás bailando Tu pelo sin querer perfuma María, cuando estás bailando Pero María ¿Qué dirán la gente, qué dirán Si te ven bailando, qué dirán? ¿Qué dirán la gente, qué dirán? Si te ven bailando, qué dirán Vamos a ver señores, vamos a ver Quiero poner rato, cantar a ver Zumba, zumba, zúmbale Toca el melincito que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca el melincito que yo cantaré Pero María ¿Qué dirán la gente, qué dirán? Si te ven bailando, qué dirán ¿Qué dirán la gente, qué dirán? Si te ven bailando, qué dirán Vamos a ver señores, vamos a ver Quien le pone rato, cantar a ver Zumba, zumba, zúmbale Toca el melincito que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca el melincito que yo cantaré Y avanzamos compadrito con más música Para todos ustedes Esta es la música de Gallinas del Bernal Para que siga bailando bonito Y esto se llama La Troquita de Don Isaac La Troquita coloradita Rumba, zumba, zumba De Don Isaac Es pironera como cualquiera Nunca se queda ni aquí ni allá Hay muchas gentes que son sustientes Y de repente la oye picar Sale el pasaje con su equipaje Que va de viaje a Paterán La pasa volada, la condenada Va bien cargada, va a Paterán Vuelve en la tarde con el compadre Y la comadre de Don Isaac El nuevo en coche pa' andar de noche Le aplana el cloche y sin rechinar Porque su dueño no le da sueño Y con mucho empeño La sabe riar Porque con costura ella no se apura Y no le dura sin trabajar Y tan fierritos poco a poquito Y muy prontito la vuelve a amar Y Victorina que es cosa fina Y en la cocina la ha de encontrar Está guisando y está torteando Y está esperando a Don Isaac Como sobre ella no se apura Y no le dura sin trabajar Y tan fierritos poco a poquito Y muy prontito la vuelve a armar Y Victorina que es cosa fina y en la cocina la han de encontrar Que está guisando y está torteando y está esperando a dónde está Se lo enviamos y llame el chinchico padre dice Ahora vamos Para que lo bailen, mi amor siento Y tocaré un poco más fuerte para que lo bailen, mi amor siento Salve compadre Y tocaré un poco más fuerte para que lo bailen, mi amor siento Y tocaré un poco más fuerte para que lo bailen, mi amor siento No las veo bailar No las veo bailar, mi amor siento No las veo bailar, mi amor siento A la gente de Pueblo Saludos Bienvenidos a todas las redes sociales Ahí quedaron estas cumbias bonitas Gracias No hay más placer en la vida No hay más placer en la vida Para el hombre y la mujer Para el hombre y la mujer No hay más placer en la vida No hay más placer en la vida Para el hombre y la mujer Debemos de comprender Que la mujer nunca olvida Que la mujer nunca olvida Cuando bien sabe querer Soy hijo del padecer Primo hermano del tormento Primo hermano del tormento Soy hijo del padecer Soy hijo del padecer Primo hermano del tormento Primo hermano del tormento Soy hijo del padecer Tú debes de comprender Mi vida es lo que yo siento Amarme y darme placer Que no hará ni el sufrimiento Se llama el corre caballo Y así baila la pestejada El padecer Fíjale Corre caballo Corre ligero Brinca las trancalas del potrero Corre caballo Corre a la san Brinca las trancalas de Don Juan Ándale y ándale flor de mayo Cuando te busco ya no te hallo Ándale y ándale flor de chote Cuando te busco ya vas al trote Corre caballo Corre ligero Brinca las trancalas del potrero Corre caballo Corre a la san Brinca las trancalas de Don Juan Música Corre caballo, sal a la orilla, brinca las trancalas de chonguilla Corre caballo, corre tordillo, brinca las trancalas de saltillo Ándale y ándale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Ándale y ándale flor de tote, cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre ligero, brinca las trancalas del potrero Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas de don Juan Música Marín, se llama el torre que son tu padre Soy el toro requesón que bajó a la brevadera Soy el toro requesón que bajó a la brevadera Dicen que me anden al azar, dicen que me anden al azar Con una riata de cuero, con una riata de cuero Sin duda me enlazarán, pero revuelvo al vaquero Te huí, te huí, te huí Avísenle al caporal que el banquero se mató Avísenle al caporal que el banquero se mató En las trancas del corral, en las trancas del corral Nomás la cuera dejó, nomás la cuera dejó Y su riata dejó, y su riata del azar E huí, e huí, e huí Y se le compita, vamos a estar aquí con Saludos compadre, ¿qué se llama? Se llama Se llama El Tamaulipeco compadre La 25 pasamos Arriba Tamaulipa, señor, claro que sí Juro Tamaulipa, señor El Tamaulipa, señor, claro que sí Pa' ver si puedo, si no, porque puedo, vengo Donde quiera lavo y trancho Y el cualquier chaparro tiendo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipa Siempre mueren en la raya Soy puro Tamaulipeco De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeco La mule que yo sin dueño A tu buey me voy de paso Siempre con el que le empeño Corriendo y haciendo el azo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipa Siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Vieras a las rancheritas Contaditas a caballo No les vayas a cantar Porque todas tienen gallo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipa Siempre mueren en la raya Y no tardes ser huasteco Con las aromas de rosas Con las aromas de rosas Y no tardes ser huasteco A sus mujeres preciosas A sus mujeres preciosas Al compás de un son huasteco No te dejo de querer No sé que eres muy hermosa No sé que eres muy hermosa No te dejo de querer Lo que tú siempre has de ser De todas las más preciosas De todas las más preciosas Si eres muy hermoso atardecer Ya se va cortando el sol El huasteco va contento El huasteco va contento Ya se va cortando el sol Regresa de su labor Y lleven su pensamiento Y lleven su pensamiento A la dueña de su amor Ahí quedaron estos bonitos guapangos Huastecos Para todos ustedes Cuando tenían 15 Déjame compadito Un despedido Vamos compadre Se llama mi juventud A los 40 Para todos ustedes Con cariño Gallitos de Fernanda ¡Compa! ¡Ganitos! ¡Dice! Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón Se había secado Lo desangraba un poco más De mil fracasos Que hasta la forma De besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo No eran mías Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los 40 Y en esos años Otra vez La adolescencia Y al confesarme Traicionó La timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volvió a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin Mis labios Se mojaron Otra vez Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los 40 Y en esos años Y en esos años Otra vez La adolescencia Y al confesarme Traicionó La timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volvió a llorar El corazón Que no lloraba Al fin Mis labios Se mojaron Otra vez Y avanzamos En los temas Bonitos Rosalinda Con nuestra amiga Vamos a ver Este tema Desde Texas A Chapalco Claro que sí La música Y sí Rosa linda Divina Mujer hermosa Que perfumas Con aroma De casemí El color El color de tus mejillas Es de rosa Y en tu boca Brillan perlas Al reír Son tus ojos Dos estrellas Que iluminan Con destellos Y dulcísimo Fulgor Tus ojitos En mi mente Dan la vida Que al mirarlos Me enloquecen De pasión Quiereme mujer Bésame por Dios Amame lo menos Un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos Encantos De freder No me digas no Déjame soñar Un solo momento En tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha Que soñé Bueno que sí Este tema Es dedicado Con nuestra amiga Rosa linda ¿Cómo que sí? Solo brindamos Tantos años De soñar Con tu hermosidad Y añorando Por un rato Ser feliz Tantos años De esconder Esta ternura Que en mi mente Solo guardo Para ti Mi vida Me la pides Por un beso Yo mi vida Te la doy Sin vacilar Un instante De dulcísimo Embelezo Y yo paseaba Por toda la eternidad Quiereme mujer Bésame por Dios Amame lo menos Un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos Y cantos De un bebé No me digas no Déjame soñar Con solo En tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha Que soñé Y avanzamos compañero La música De Cachito De Cachito Esteban María de Jesús Y Gamera Chabónito Chabónito O Oscar Kiko Con un compadre Avanzamos la música De Cachito De Cachito Se llama Pajarillo Con mucho cariño Esteban Chabónito Y dice Comadre Usaba diario y vendía su piel a precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de su tiempo en su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonada Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la esquina y sonríe al pasar De los mirones, bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa Cantó su canción Tras de las redes, hicieron pa' Cuadrillo de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonada Se le arrugó la piel y el maquillaje insuficiente Y no fue para taparle la huella que dejó El sexto invierno, se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina la rosa no se guió ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonada Y avanzamos, compañero Los temas bonitos, 100% norteños Se llaman, llévales la carta, Esther Y lanzamos, compañero Llévala esta carta a usted Dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido También la sufriré Si su amor me abandonó Porque no la entiendo yo Si sus brazos no me esperan no voy a llorarle yo Por fortuna se perdé Ganaré cuando se pueda y eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor Y a mi me quedo el dolor Ahora buscaré el consuelo y en los brazos de otro amor Eso, papá Para mi fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste No hay reproche No hay rencor Quiero que seas muy feliz El deseo de corazón Guardaré yo la experiencia y hasta nunca gran amor Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más contento Soy el hombre más dichoso Cuando yo estoy a tu lado Y hasta el sueño se me quita Y aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Música ¡Gracias! 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 Sinto perritos Para calcarse todo No, 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 no más dos, ahí déjalo, no más dos, porque tú te lo metes, ok. Y mamá faltos, mamá muchos. No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y aquí nos quedas. No, ya nos alcancé. Pobre mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Música Música Bailando, bailando, eso Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere Ay, qué mal voy a quedar Esta lata reguita y linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere Ay, qué mal voy a quedar 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 Vamos a ver en las mañanitas Qué linda estaba la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Para entrar por tu ventana Y a la luz del día nos dio Para entrar por tu ventana Y a la luz del día nos dio 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 no lo dejo muerdele 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 no pasa nada la estan cuidando muerdale bravo es como que salen los culpables en la foto y los ve después y no, ni me gusta el vestido me hacía la culpa a mi me hacía la comida jajaja no, porque salió a la mano la camisa así jajaja ay que barbaros ya es para que tenga mas dulce la vida doña Soferina ya sabía que me iban a ajajaja, ya conoce a su gente hombre continuamos, continuamos con mas música para todos ustedes y vamos a enviarle mas bonitos temas cuando le di que bailamos dijo claro por que no super pop vengo del mio la sangre me alborotó y después de dos canciones en la boca me beso Dzilita mira como me traes chaparrita Allá en un hotel de paso las vidas negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron Y en su oblima comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las personas faltaron Desperté como las de venos y a qué hora se marchó Zarrayé las medias negras que me dejó en el burón La he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras pero mi alba se llevó Ahí está compadito, nomás las medias negras me dejó en el burón Ya llegó el manicero, ya llegó 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 Eso, así se baila La tupiecita El barricero Los alitos Y se ha llegado Cuando ves el barricero por aquí No te olvides de comprar rico maní Cuando ves el barricero por aquí No te olvides de comprar rico maní Toda tu vida cambiaré Cuando me comas el maní Y la tristeza acabará Y volverás a ser feliz Oiga más Eso, chiquitita Báile la manita Y échale chulo Báile la tela Se repite Se repite No, ya no se vale Ya no se vale No pasa nada No pasa nada A ver chulo A ver chulo Se visitan al centro de la pista Nuestro bailador estrella ¡Solo! ¡Eh! 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 ¡Míralo! ¡Ciérlo! ¡Solo! Cuando ves el maní Cero por aquí Cuando olvides de comprar rico maní Cuando ves el maní Cero por aquí Cuando olvides de comprar rico maní Toda tu vida cambiará Cuando te comas el maní Y la tristeza acabará Y volverás a ser feliz Eso, qué bonito baila Con los gallitos El Bernal Eso Báilele Eso Y avanzamos Para que siga bailando Los bonitos temas Señora Acá Y plateña Y échale la campana Y échale la campana De las novias bonitas De las novias bonitas Y arriba Querétaro Y allá Y también En un pueblo que siga bailando En un pueblito vecino Cerca de Acatitlán Para que siga bailando Para que siga bailando Para que siga bailando Y buena para bailar Todo el gusto de quererla Y fue por casualidad Se fue para la frontera Y no lo pude evitar En un pueblo corte de acero Y인지 Y eso Áñale ¿Qué quiero llenar eso? Ticlateña, te quiero besar a Ticlateña para vivir contigo toda la eternidad Pasaron casi tres años y sin poder regresar a su tierra jerejana Te la enseñó a besar, pasaron casi tres años y sin poder regresar a su tierra jerejana donde yo la enseñaba Yo te quiero besar a Ticlateña para vivir contigo toda la eternidad Yo te quiero besar a Ticlateña para vivir contigo toda la eternidad Y de los temas de grabación, caí en el desayuno al ritmo del mi violín Y me dicen que yo voy a hacer cuanto a tu ritmo, cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco, la gente dice que ya me va a tirar el toco Pero que me importa si el gallito es feliz, cuando el bolito fue arriba de mi violín Que el ritmo sabroso es el que me pone así, sabor de mi tierra tierra donde yo nací Pero que me importa si el gallito es feliz, cuando el bolito fue arriba de mi violín Que el ritmo sabroso es el que me pone así, sabor de mi tierra tierra donde yo nací De la suckeda en su favor de mi dolor Eso, de los hielos Ese capa Te bajas Abraja que esa vez ¡Suscríbete! 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 Tampico hermoso Tampico hermoso Oferto tropical Eres la gloria De todo mi país Y por doquiera De ti me he de acordar Por tus tesoros Al pobre se es feliz Son tus campiños Petroleros son primos Miles de obreros Hay que encuentran salvación Con las riquezas Que tienes alrededor Eres orgullo de Podiguita la nación Y arriba Tampico Tampico hermoso Tampico hermoso Mata Redonda Chinampa Y Amatlán Por Sajabizle Potero y Cerro Azul Están rodeados De paso sin contar Siendo un conjunto De gran excentritur El tesoro petrolero del país Está situado en Tierra generando Desde tu hosta Danza El baño posee Miles de anoche Tampico hermoso Como en un sueño, por medio de esta rima el gata pico Lo voy a dibujar desde Altamira En la guía y Cecilia hasta Arbol Grande La unión y Miramar Adiós la aduana con el huella y la estación Mi viejo puente del antiguo Tamesí Adiós las milpas de ese barrio de la unión Donde las horas me pasaba tan feliz Adiós colonias de la guía y la barra más alegre Mi parque nacional donde las horas me dicen Me pasé bellos recuerdos que nunca olvidaré Yo me despido de ese puerto sin igual Solo Dios sabe si hay un día yo volveré Y de tantito amor siempre me ha de acordar Y mientras viva mis recuerdos le enviaré Ay que no, como así en este bonito tema tan pico hermoso para todos ustedes Pero qué conjanos Y de la rienda y de maíz Y si tienes la misma mirada que tú Y se rebunda igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y se rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebundo y malito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebundo y malito que tú ¡Hurra! Música 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 y ah y y y y y Y avanzamos con manito Síguele bailando 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 Síguele bailando